Nosotros lo vamos a parar, solo a uno y solo a dos. Campa, uno por uno. Campa, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Cuidado. ¿Estás seguro arriba? Claudio. Cuidado. Adelante. Adelante juega... Cardetti. Es cagón. Para nosotros que atacamos me decía... José, ¿qué te pasa? Estás cagado, polaco. Te saco, ¿eh? El defensor... Morán. A la derecha, el Ecuador. Rayardo. Es un jugador, muchachos. ¿Qué quiere que le diga?